Buenas noches familia, te habla Joe de acá de Old Town Florida Enseñándote el desfile que va a pasar por aquí de los carros exóticos Que hay aquí sábado por la noche Y aquí es que empieza el desfile Acá hay diferentes carros, diferentes marcas, diferentes personas Ajá El carro antiguo Mira el del Army Esto lo hacen todos los sábados aquí en Old Town Ajá Mira este Yo me acuerdo Carro exótico, carro antiguo Aquí hay de toda clase de carro Esa es mi corbeta favorita Salúdame amigo Henry que tenía un carro similar a este azul No 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 Y aquí cualquier persona puede desfilar su carro Si tú tienes un carrito que está preparado, viejito, que está lindo Ven para acá sábado por la tarde para que los registres y te dejen desfilar tu carrito Ajá 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 Mira este Mira ese Mira ese Mira ese Mira ese Ja 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 Qué denigitido Déjame echarle un poquito para el lado del Sip Mira que denigitido, qué lindo le quedó Ajá Y para mi girasol Zip Para los que juegan Zip Saben de lo que estoy hablando Esto es un Excel De verdad Ajá Y como puedes ver Aquí hay un montón de nene chiquito Esto es gratis Entrada gratis El parking sábado Pues fíjate Va a ser difícil encontrar Los que están gratis Porque se llenan temprano Yo pagué 10 dólares Y me estacioné Pero hay parking un poquito más alejado Hay parking gratis Ajá Si señor Mira la corbeta que me gusta La Stingray Esta es la Stingray Si esa misma Pero no Si tienes un carrito Que lo quieres desfilar por aquí Aquí ya te saben Que no se te apague aquí papá Tacho y se la apague ahí Y lo deja piego Va a pasar un bochor Mira esta Que linda El camino de las viejitas Mira este Que nítido Veo muchos convertibles Veo muchos convertibles Este es el Thunderbird Mira que lindo El viejito Ese está lindo Este es un Monster Mira No 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 es un Monster Que es esto Si saben los carros Este es otro Thunderbird Ok Uy Un Cadillac De los viejitos Ya que lindo Ajá Ajá Este es un Camaro ¿Verdad? Mira la pared Que chulo Y también Si tienes uno De estos carros Que los estás vendiendo Aquí viene mucha gente Y se venden Ya la gente pone un letero En su carrito Y los venden Pero este es Entretenimiento Para la familia Parking gratis Entrada gratis Bueno Si llega temprano Si no va a pagar 10 dólares Hay múltiples tiendas Muchos restaurantes Hay machinas Está chévere Está al lado De Fun Spot Que puedes correr El bocal allá Y mira este Que lindo Color chavito Topless Racing A mí me encantan Los convertibles Ya le dije a mi gira Sol Que me voy a comprar uno Después que me compre El Camry Me voy a comprar Un convertible Aunque sea viejito Me gustan Los volkis Convertibles Fíjate Los viejitos De los años 70 Ajá El Chevrolet Otro Super Sport Ajá Y están por el otro lado Se dieron la vuelta Ok Ah, hay un tapo Ahí está Miren el Toyotita este Yo tenía uno Wow En mi juventud Me acuerdo Y tenía una de estas también No María Que mucho Yo disfruté Claro Miren éste Ok Ajá Ajá Sí Dale selfie sieht Y Jijiejiej F camper Venga De la hueva Ven para acá con la familia A lo mejor me ven por ahí caminando Para mi sorpresa Varias personas me reconocieron Aunque en mi video yo nunca salgo Pero bueno Que no se te quede a pie aquí Para hacer un bochorno Eso sí, asegúrate que el carro corra bien El viejo con su pejito y su picón Mira para allá que nítido Estoy aquí con mi hermano Que vino a visitarnos Se va la semana que viene Eso quería compartir con él Algo que él nunca había hecho Si te gustan los videos Dale like, compártelo Dejame un comentario Suscríbete a este canal Vamos a crecerlo Mira este El Suzuki Este es el convertible Mi hermano Jerry tenía uno de estos Y yo tenía uno de estos Cuando hacen Paracatán de años atrás El tercero Mi hermano Jerry tenía uno Coloradito Y este Entretenimiento sano Para tu familia Mira que lindo este Y belguecito Jerry y mi hermano Tenía uno de estos En azulito Me acuerdo Yo tenía uno como ese Guau Hace muchos años Mira cuatro puertas Fíjate Ajá Dale el camino Mira este Con el funny car Que lindo Ve que muchos Tienen el letrero De que se están vendiendo So ya Si tú te dedicas A comprar cajos viejos Y restaurarlos Esto es un buen sitio Para venderlos Desfíralo aquí Delante de todo el mundo Aquí hay miles de personas Ahora mismo Ajá 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 Como también Esto es de Indiana Guau Con un Cadillac Convertible Que lindo Lo tiene nítido Yo no me quiero salir Del showmóvil Solo voy a pintar Y lo voy a poner nítido Y ya le arreglé el motor Ahora lo voy a pintar Por fuera Lo voy a poner bien lindo Porque está ya Ya tiene ocho añitos Y bendito Le he dado pela Mira este Ajá Y ya Tiene ocho añitos el pinto jajajaja eso es cool déjame mirar un poquito para acá yo tenía red porigua dímelo vamos a esperar que hasta que se acabe eso faltan como 5 minutos más mira este no 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 Mira, no puedes cruzar por ahí, mijo. Ajá. Ajá, ahora vienen todos los jeeps. Ahora vienen todos los jeeps. Y todos estos carros, tú los puedes ver antes del desfile. Los puedes ver, están estacionados ahí usualmente a las 7 de la noche. Están ahí como la hora y desfilan a las 8 y media. ¡Muy bien, mamá! ¡Muy bien, mamá! ¡Jajá! 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 ¡No! Aquí está ¡No! ¡No! ¡Hasta acá! ¡Llena! Estoy diciéndole a mi hermano Él quiere ser youtuber Que tiene que tirar video todos los días Subir video todos los días Ese es el tricky Y compartir, compartir, compartir Ese es el Quiere ser youtuber Mira el Excel Compartible No sabía que venía Compartible Wow Mira este Es lo que era Merecen Está gozando ahí En el funny car Si tienes preguntas Acerca de mudarte por Orlando Comprar propiedad en Orlando Llámame 407-300-6318 O agenda tu consulta En mi página Paraísoenorlando.com Mis consultas Duran una hora Yo te oriento Llevo 46 años Viviendo en el centro de la Florida Hay más de 30 años Ayudando a las familias A mudarse Acá Te quiero ayudar Te quiero bendecir Soy tu experto local Pero si no me llamas O no Baja mi página No te voy a ayudar Aquí seguimos Mira este Ay guau Mira lo pintaron bien lindo Ajá Creo que ya se está terminando Ahí es el edificio Esa es la casa embrujada Y cuando se acaba el desfile A ver como se llena toda esta calle A ver como se queda ¡Suscríbete! 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 ¡Ajá! El Boricua Era el Cadillac Está lindo Viste, ese señor se trajo a la doña y los tres nenes a despedir por aquí ¡Claro que sí! Solumruk ¡Viva! ¡Viva que se está subscribers! ¡Suscríbete! ¡ HELViva que se saúe siempre! ¡Uno! ¡no! mi hermano cuerpo que se la botó la batería en el teléfono porque él estaba tomando vídeo aquí estamos terminando ¡Suscríbete! Yo soy nacido en Ponce y creado en Bayamón, pero llevo 46 años allá. Voy para Puerto Rico el mes que viene a ofrecer a las escuelas, a la clase graduanda, un viaje a Orlando. Si tú quieres hacer un viajecito a Orlando con tu clase graduanda, llámame para mi girasol. ¡Sip! 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 ¡Ahí tengo tres! Te estoy ganando, girasol. Bueno, ella siempre me gana, pero hoy como no está aquí, pues le estoy dando peda. Sí, llámame 407-300-6318. Si tú eres maestro, tienes una clase graduanda, quieren venir por Orlando en junio. Estoy pensando entre el 15, entre el 8 al 15 de junio, por ahí. En una excursión, todavía no estoy bregando con los contratos. Porque hay gente que quiere en 7 días, otros quieren 3 días nada más, porque es caro. Estoy cuadrando eso ahora mismo. ¡Ajá! Y aquí miren la Porti y la Coahuita, miren la que leyenda. Sí, yo tenía una hace tiempo, hace muchos años atrás. La mera es el 71. Mira esto con toda la familia, ya tú sabes, bien chévere. ¡Sí! ¡Sip! Bueno, familia, espero que este video sea de ayuda y de bendición para ti. Soy Joe Rivera y estoy aquí para ayudarte. Dios me los bendiga.